que va a celebrar este consejo antes del pleno de elecciones del día 29 agradecerle a Paco Cama su presencia aquí, sé que es un esfuerzo importante porque estamos en el pleno y entonces agradecérselo para nosotros es importante que este reconocimiento es un reconocimiento a la Unión de Hermandades a los 80 años que tenemos de institución y para las 48 hermandades de Jerez es un refrendo de la Casa Real y del Rey que viene a poner colozón a estos 5 años de trabajo y desde aquí quiero nombrar a una persona del consejo que es la que ha realizado el gran esfuerzo de las relaciones con la Casa Real que es Sebastián Romero él ha puesto todo su empeño no es fácil y yo como presidente agradecérselo no sé si Mames quiere decir algo o quiere aprovechar la canción yo vengo como he dicho él nos había invitado en principio le dijimos que iba a ser casi imposible porque el pleno dura mucho pero bueno hemos tenido ya te había visto dentro de media hora que quedaba poco y hemos cuadrado la fecha que sí queríamos estar aquí lógicamente porque nos parece algo importante un fruto del trabajo del esfuerzo y no a cualquier le dan cualquier reconocimiento de la Casa Real y yo creo que es para presumir y para estar satisfechos de lo que habéis conseguido y del trabajo que habéis hecho y bueno y también pues yo llevo 6 años alcaldesa y es que 5 pues me ha tocado con vosotros trabajar he trabajado muy bien muy a gusto siempre tendiendo la mano que lo creo que tiene que hacer un ayuntamiento un gobierno y una alcaldesa pues siempre al consejo y creo que además han sido 5 años muy bonitos llenos de de logro que pena que no hemos perdido dos semanas santa eso es ha pasado también por unas circunstancias difíciles pero bueno agradeceros siempre la predisposición al trabajo porque todo lo que hemos podido hacer conjuntamente pues ha sido por el bien de la ciudad y porque el nombre de la ciudad quede alto y sobre todo porque yo creo que tenemos una semana santa unas copas y unas hermandades que que se merece la pena que estemos volcados en ellos y quería también agradeceros siempre esa disposición a cuantas cosas o bien se os ha ocurrido a ustedes o bien se nos ha ocurrido a nosotros que siempre hemos intentado llevarla a cabo pues bueno siempre con con disposición y y trabajo en conjunto así que de verdad muchas muchas gracias ha sido 5 años de trabajo juntos como tú dices y agradecer desde el consejo y las hermandades el trabajo puesto del ayuntamiento y yo también quiero hacerle instansivo a todos los políticos y a los partidos políticos que siempre está ahí muy denostado en la sociedad y es verdad y es verdad que nosotros desde el consejo los 14 y creo que los hermanos mayores hemos dado el apoyo de todos y es algo bonito que creo que ese reconocimiento y a ustedes especialmente por el trato que tenemos más íntimo más diario y sé que habéis hecho todo lo posible y muchas veces más por las hermandades ahorita está la última posición que entre todo los hermanos mayores y su patrimonio el ayuntamiento y su colaboración y el consejo y la organización pues ha sido un éxito entonces agradeceros y bueno no vamos a extender más el actual gracias por vuestra presencia y vamos a hablar aplausos